Don José, aquí en Oriente he oído yo que hablan mucho, que le ponen el 2 de basto, ¿qué significa eso? El 2 de basto es tener que tener los dedos a la bolsa y se ataca en la cartera o el billete que llevas en la bolsa. ¿Cuándo le pusieron el 2 de basto a usted? Hace dos meses. Sí. En junio. ¿Y una? Una viejita. Sí. Y yo le estuve confiando como la gente insignificante, la viejita chiquita, y yo platicando con un hombre, quizás tú eras muy mierda, me dice, ah, que no sé cuántico, ¿no? Se despegaban a mí y bueno, cuando me bajé en nuestro centro, me hacía la mano a la bolsa, no llevaba el dinero, 60 dólares, 3 billetes y a 20 llevaba a mí. ¿Le sacó? Me sacó los 3 billetes y a 20. ¿Y qué dijo usted? Ya, entonces ya cuando me toqué y dije, ah, dije, ah, que ella viejita, su madre fue el que me sacó el billete. Una viejita, pero muy bien, lo más perro que más me daba cola, era ahí que, una viejita, pero viejita ya. La mujer a veces, a veces más vieja que yo. Eh. Esa hija más sin respuesta. Eh. Ha sido toda su vida de robar, de seguro. De seguro. Ni sintió. No, 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 sí. Eso significa el 2 de basto. Eso significa el 2 de basto, que te metes los 2 de armas así. Oh, por eso. Por eso, no. Sí. Y no, y suerte que, si yo lo llevaba a la cartera, la llevaba al lado izquierdo, y ella se iba pegando a mí al lado derecho y no me saca la cartera también. Sí. Sí. Inocente. Inocente. Y ahora, ¿qué es lo que se va a hacer? Y yo, como el bus va lleno, y se pega en la voz, y vos, ¿qué sabes qué cosito que va lleno el bus? Se va entropando, oye, se va entropando a uno para ver, encontrar la forma de meter los dedos, y como yo a los 3 billetes llevé y hice una huelga al pantano, me metió los dedos. Y ya los 3 billetes le hice y hasta no me metí la mano a la bolsa, allá en metros dentro no yo dinero, y ahora, tenía 100 pesos todavía en la cuenta, me fue, a los 100 pesos que tenía en la cuenta y en el banco, porque no, no traía nada para comer aquí. Yo traí algo para comer, ahí iba yo, y no estaba supuesto sacar dinero del banco, como 200 pesos iba a comprar yo y traer algo, me lo sacó la vieja. Y quisiera volverla a ver.